Aviso a todas las unidades situadas en las interiaciones. El sospechoso está enfrentándose a las unidades desplazadas al lugar. Aviso a todas las unidades disponibles. Individuo sospechoso a pie. Los agentes están investigando. Los agentes allí desplazados están actuando contra el sospechoso. Respondan con precaución. ¡El chico tiene un arma! ¡No hay ni rasgo de él! ¡Vamos a echar un vistazo hoy! ¡Tiene que estar en algún sitio! ¡Vamos a seguir mirando! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡No es justo! ¡Chicos! ¡Aquí no está! ¡Vamos a mirar! ¡Chicos! ¡Aquí no está! ¡Vamos a mirar ahí! ¡A cada manzo por vivir! ¡No te... ¡A la vez no está! ¡A la vez no es! ¡A la vez no está! ¡Vamos a mirar! Unidades de respuesta, se ha perdido contacto visual con el sospechoso Aviso a todas las unidades, no hay contacto visual con el sospechoso Comiencen la búsqueda por las inmediaciones No recuerdo la última vez que pusieron una buena película romántica en el cine Aviso a las unidades disponibles, individuo sospechoso a pie, los agentes están investigando Aquí no hay ni rastro de él, vamos a echar un vistazo ahí Aviso a todas las unidades situadas en las inmediaciones El sospechoso está enfrentándose a las unidades desplazadas al lugar Desde aquí abierto seguro ¡Ah! ¡Han sacado el llame a la policía! ¡Yo también! ¡Debe tanto hacer que grita todo el mundo! ¡Oh Dios mío! ¡Corre! ¡Corre! ¡A cubierto! ¡Seré un héroe por haberte matado! ¡Ah! ¡Soy! ¡Más! ¡Estoy recargando! ¿Dónde está Giorgi? Nos hemos separado ¡Atención! El sospechoso está en un vehículo ¡Adentro! ¡Aquí no hay ni rastro de él! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! Aviso a todas las unidades No hay contacto habitual con el sospechoso Si salimos de esta, pienso pasar la noche con alguna fulana Me da igual lo que cueste ¿Vía libre? Sí, sí, tío. Se acabó ¡Sabía que lo conseguiríamos! ¡Lo sabía! ¡Joder! ¡Somos ricos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias. 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 Gracias.